Todos los niños tenemos un rinconcito especial En donde nos escondemos cuando queremos soñar Es la verdad, es cierto Hay ocasiones en que es conveniente poderse ocultar Porque soñar despierto Solo se puede teniendo a la mano un rincón especial Todos los niños tenemos un rinconcito especial En donde nos escondemos cuando queremos soñar En donde nos escondemos cuando queremos soñar Quiero soñar un día Con aventuras de barcos intrépidos en alta mar Y alguna vez podría Imaginar que al igual que los pájaros puedo volar Todos los niños tenemos un rinconcito especial Eso, eso, eso En donde nos escondemos cuando queremos soñar En donde nos escondemos cuando queremos soñar Sueño que soy gigante Que levantando la mano yo puedo la luna tocar Y al sitio más distante En un segundo con cuatro pasitos yo puedo llegar Todos los niños tenemos un rinconcito especial En donde nos escondemos cuando queremos soñar En donde nos escondemos cuando queremos soñar Sueño que es posible En algún lado encontrar un lejano y hermoso país Todo y todo y todo Todo y todo y todo Todo y todo Donde será Compactible Ver que la gente encontró ya la fórmula de ser feliz ¡Qué bonito! Todos los niños tenemos un rinconcito especial En donde nos escondemos cuando queremos soñar En donde nos escondemos, cuando queremos soñar En donde nos escondemos, cuando queremos soñar ¡Soñar! En donde nos escondemos, cuando queremos soñar Churi Churi Fum Flies Las brujas desaparecen, los cantas más alidesen Churi Churi Fum Flies, Churi Churi Fum Flies Si enfrentas grandes dragones, los topes a pisotones Tan solo dices Churi Churi Fum Flies Churi Churi Fum Flies Yo te lo aseguro, el miedo vencerás Cuando tú menciones Churi Churi Fum Flies Los sapos se vuelven guapos, los golos se vuelven flacos Churi Churi Fum Flies Churi Churi Fum Flies Los magos con sus varitas de piedra sacan tortitas Tan solo dicen Churi Churi Fum Flies Yo te lo aseguro, el miedo vencerás Cuando tú menciones Churi Churi Fum Flies A ver Pepi ¿Qué tienes que hacer que se aparece un fantasma volador? Pues... Churi Churi Fum Flies Churi Churi Fum Flies Yo te lo aseguro, el miedo vencerás Churi Churi Fum Churi 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 Fum Flies Churi Churi Fum Flies Churi 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 Ch Muchas gracias. Pero no se hubiera molestado, doña Florinda. Ya sabe usted que los perritos se entretienen con cualquier cosa. Sí, claro. Por ejemplo, en las alfombras de mi casa. ¿Qué quiere usted decir? Que encontré esa varita junto a la alfombra de mi casa y que la alfombra de mi casa estaba rasgada a mordiscos. Y que encima de la alfombra de mi casa había una... ¿Qué? Una... Una... Pues no se la puedo enseñar porque ya la limpié. Pero era de perro. No me diga. Sí le digo. Y óigame bien. Voy a matar a Escobazos a su mugroso perro. Un momento, doña Florinda. En primer lugar, el dueño de la vecindad no ha prohibido tener animalitos en la casa. Ya lo sé. Y en segundo lugar, yo no permito que le toque usted un pelo a Satanás. ¿A quién? ¿A Satanás? Así se llama mi perrito. Claro. Como que las cosas se parecen a su dueño, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ya dije. ¿Dónde te has metido, Satanás? ¡Satanás! ¿Dónde está Satanás? ¡Satanás! ¡Kiko! ¿Kiko? ¿Tú no has visto a Satanás? ¡No! ¡No! ¡Y nunca en la vida lo pienso ver! ¡No, nunca! ¡Ay, sí, claro! ¡Las influencias de tu madre! ¡Kiko! ¡Juegamos a los espadazos! ¡No! ¡No, chavo! ¡No toques esa varita! ¡Por el amor de Dios! ¡No la toques! Pues ¿a poco es tuya? ¡No, chavo! ¡Esa varita mágica es de la bruja del 71! Para que te lo veas, que Rondamón ya nos ha dicho muchas veces que Doña Clotilde no es una bruja. ¡Sí es, chavo! ¡Sí es! ¡Yo la vi! ¡Estaba invocando al diablo! ¿Quién dice? ¡Yo! ¡Yo la vi con mis propios ojos! Es más, hasta decía... ¡Ven acá, Satanás! ¿Dónde está, Satanás? Y por si fuera poco, ¿dónde te escondes, Satanás? Tú lo dices para que me dé miedo. Pero no me da miedo. Pues a mí sí. Y mejor me voy a mi casita. Pues vete, al cabo, yo puedo jugar solo a los espadazos. ¡Que me pisaste! ¿Y a poco lo pisé con los ojos? ¡Eres o te haces! ¡Los ojos son para ver por dónde caminas! Es que venía brincando porque me encontré la varita mágica de la bruja del 71. Dale con eso. ¿Cuántas veces quieres que te diga que la señorita del 71 no es bruja? Sí es una bruja. Hace rato toqué un pastel con la varita mágica y desapareció el pastel. ¿Tienes tanta hambre que andas viendo pasteles por todos lados? ¡Eso es pura imaginación! No, no. Este sí era un pastel de de veras. Lo toqué con la varita mágica y desapareció. ¿Ah, sí? A ver, desaparece toda la vecindad. ¡Anda, a ver! Es varita mágica, no bomba atómica. Mira, chavo. Dale gracias a Dios que ahorita no tengo tiempo. ¿Que si no? ¡Satanás! 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 ¡Ven acá, Satanás! ¡Ven acá, Satanás! ¿Dónde estás, Satanás? ¿Chavo? ¿No has visto a Satanás? ¡Grocero! ¡Por lo menos deberías aprender a responder a tus mayores! Oye, chavo, fíjate que... ¡Chavo! ¡Chavo, ¿qué te pasa? ¡Chavo! ¡Dese me hace que ya desnuda la garotera! ¡Chavo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te dio la garotera? Pues ya sabes que siempre me da la garotera cuando me asusto mucho. Sí, pero... ¿Pero por qué te asustaste? Porque si era cierto lo que tú decías. Yo oí que la bruja del 71 estaba platicando con el diablo. ¿Ves? ¿Ves, chavo? ¡Te lo dije! Es mejor que nos vayamos de aquí ahorita. Sí, vámonos. ¡No! ¡No, chavo! Espérate. Mejor... Mejor nos vamos los dos para allá. ¡Sí, sí! Si de noche al pasar Tu corazón se estruja Es porque debe andar Cerca de ti alguna bruja Pronto, pronto hay que huir Porque si te alcanza Te podría convertir En burra mansa Todas las brujas del mundo Usan la misma poción Con esta fórmula extraña Que doy a continuación ¡Brujas hay que también te convierten en bache En mango de sartén! En mango de sartén O en correa de guarache En baba de caracol O en patino usado En cronista de fútbol O en abogado O en abogado Todas las brujas del mundo Usan la misma poción Con esta fórmula extraña Que doy a continuación Patas de mosco Patas de mosco zancudo Uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo Cuernos de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rat y ratón Y los polmillos molidos De un jabalí cachetón Patas de mosco zancudo Uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo Cuerna de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rat y ratón Y los polmillos molidos De un jabalí cachetón Como fuertes y valientes mosqueteros Con la espada Los primeros Donde exista algún villano Ahí estaremos Aunque a veces nos tardemos Enfrentamos a gigantes y pequeños Nunca hacemos distinción Hay vampiros No nos gustan Hay dragones Hay mamitas Con algunos hay que hacer una excepción A luchar A luchar Con la bruja y sus fantasmas acabar A luchar Y lograr A ronda moni sus huesitos rescatar A luchar A luchar Con la bruja y sus fantasmas acabar A luchar Y lograr A ronda moni sus huesitos rescatar A luchar A luchar Gracias por ver el video.